El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació porque estábamos echando la partida Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a guiar un polo Venga chavales, a la calle de mandanga, nada, ¿eh? Sí, déjalo chavalote Pablo, déjalo que caminen como ellos camele, si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía O camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo Matanga, dame la matanga, volvón Matanga, dame la matanga, volvón Matanga, dame la matanga Matanga, dame la matanga Matanga, dame la matanga Saqué el bar de hoy y dije, dame la matanga Si vienen los pobedillas, métetelo al tanga Con gente chunga y el as en la manga En el carro suena Franca Vida Conga Yo no soy ningún pardillo, me lo trae del sur Voy dejando el olorcillo como el ambipul A la ruina, encerrados en la cocina Cocinando VHO con el Luquinas No necesito promo, se mueve solo primo Me telefuego a ese leño tonino Quemando gramos en cuatro caminos Poniéndome a tono con mis dominicanos Hermano, hard fighter solo hay uno Aunque sin darme cuenta sigo pasos de un amuno Voy a cenar al marroquí con el Bruno Traigo lo bueno como jamón serrano La catea los once coleguita Diez años después y no sé ni hacerme un peta Venir a fumar pero tira más la guita Esta noche ceno fuera con mi rumadita No voy a dejar ni la maceta, hijo puta Seis de la mañana cerrando bolsita Porro de doble cero y negrita Soy tu perro callejero, tú eres mi gatita Más dija, dame la mataka Más dija, dame la mataka Más dija, dame la mataka Aplástate aquí, jodate una partida por mí, que estoy ahora mismo a justicia. Cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Fíjate cómo sería que a la media hora pues no tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y digo, mira, mira lo que he hecho, lo que, a ver qué os parece. Y cuando dieron el, el yo digo, esto es un melocotonazo de mierda, no te vas a armar con esto. Juego, esto tiene un tirón enorme.